Me duele chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hace escasas pues una hora ha salido anunciada la nueva temporada como tal El nombre de la nueva temporada junto a una imagen bastante chula de pirula, la verdad está bastante guay La operación se va a llamar Operation Dread Factor Dice, ve, ah mira, de hecho pone aquí hasta la fecha Ve el trailer o la revelación del trailer completo el día 14 de mayo Pues ya te vas hasta la fecha por aquí, mamma mia tú, mamma mia Operation Dread Factor Vamos a ver un poquito todo esto, pero bueno gente Tread Factor como tal lo está introduciendo y significaría Factor de Temor Por cierto, estamos ahora en directo en Twitch con Drops, ¿vale? Desde el día 24 llevamos activos, hasta el día 7 tenemos activos con Drops, ¿vale? Cramelo oficial, los Drops como tal son Alpha Pack D Sport y pues en fin, vayan allí a apoyar ¿Vale? Dicho ya todo esto, amigos, esta como tal es la imagen que podemos observar, ¿vale? Aquí tenemos el nombre de la temporada como tal, Operation Dread Factor De momento tengo que decir que no he probado absolutamente nada, no me han comentado absolutamente nada la gente de Rusia de España No sé si me lo van a decir, la verdad, visto, visto, a saber Pero bueno, Operation Dread Factor Personalmente, parece algo muy guapo, la verdad Además el tema de que se llame justamente Factor de Temor o Temor, sí, Factor de Temor Hace indicar que va a ser como, no sé, muy justamente como, creo que ha sido Kielcerin o un suscriptor para el chat que me ha dicho Dice, me recuerda mucho a Prison Outbreak y digo, es verdad, tío Perdón, la imagen como tal la he sacado de CorelRoss porque Rusia de España no me ha facilitado como tal ningún tipo de archivo ni dato ni nada Pero bueno, gracias a CorelRoss pues podemos saber que si empleamos un poquito más esto Tenemos justamente en su ojo esa especie de calavera como estamos viendo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué será lo que haga este operador? Este operador que en principio se llama Feinrir, ¿vale? Que es, pues, lo que es como se filtró como tal gracias a Lungu Se sabe también el nombre, o sea, el nombre, perdón, se sabe también la fecha de temporada que la tenéis por ahí en, no me acordaréis con cuándo era Bueno, sí lo sé, pero creo que vayáis al vídeo como tal a que la veáis Pero como tal no se sabe, no se sabe qué va a hacer, la verdad Dread Factor y como veis, no creo que esta persona sea el operador, sino que esta persona es la víctima del operador nuevo, ¿vale? No sé, no sé qué puede significar como tal, no sabemos exactamente a qué pueda referirse todo esto, pero Pero es que está bastante guapo, y lo he dicho, buena calidad de imagen, la verdad, lo he dicho, buena calidad de imagen ¡Qué envidia de Conerbox! La verdad, ¡qué envidia! Que le pasen ahí los archivos ahí bien duretes en 4K Y lo he dicho porque he visto su vídeo, siente que haberlo cogido de Twitter en esa calidad top puto pocha que tiene Y no hubiera visto ni para Somo que hay una calavera, pero bueno, detallitos Y lo peor, gente, que mira, como dato, y ya está porque me voy a poner a echar aquí bilis y soy un hijo de perra con todo eso Que de 900 personas que tenemos en directo como tal, se haya enterado una persona como... Buen marketing, la verdad, buen marketing ¡Amigos! Y encima ni siquiera para ellos mismos, por Conerbox, pero bueno ¡Amigos! Sin más, ¿qué opináis? ¿Qué creéis va a ser todo esto? Esta nueva operación llamada Operation Dread Factor De primeras me llama bastante, me llama bastante Está bastante guapa, la verdad Pero voy a hacer otro vídeo luego diciendo cuándo será el Rebel, ¿vale? Porque ya sé que me gusta separar todo esto, porque bueno, al igual que hice un vídeo sobre el tema de la nueva temporada Y la gente que viene a sacar con la nueva temporada, me gusta separar todas las cositas, ¿vale? Operation Dread Factor, me gusta muchísimo la imagen, tío Tan rojo, tan oscuro, y sí, me parece como una persona dentro de una roca o atrapada en una roca Es que a saber, ¿será atacante? ¿será defensor? ¿será un operador estilo Azami que dispare algo y atrapea al operador durante X tiempo? Pues a saber, la verdad, te digo, no tengo ni idea, es que imagínate que luego es esto y tal Pues ojalá, la verdad, me daría bastante ¿Ves? Porque el tío ve, o la tía ve la muerte, de hecho tiene pinta, no, no sé si puede ser una buena mujer Tiene pinta de mujer por las cejas Tiene la muerte en los ojos Amigos, sin más, ahora sí que nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor, vídeo cortito, vídeo con información Pero nada, es que estamos en directo y me acabo de enterar ahora, en mitad de un partido, de que había nuevo contenido La verdad, por esto, como tal, el nombre de la temporada fue filtrado hace tres meses, vale, pero bueno Amigos, empezaremos el siguiente vídeo, con más y mejor Adiós, edición por aquí, dice Ahora toca defensa Eh, como tal, debería ser defensor porque el último fue atacante, que fue brava Podría serlo, podría serlo, la verdad Aunque no sé si eso es obligatoriamente así Eh, posiblemente sí, para que haya cierto Eh, sí, para que no haya tanta desventaja en un bando que otro, pero, pero sí Si fuese defensor, imaginais que puede ser, o que sea un operador que congele, o que, sí, o que, no sé Que no sé cómo, como, es que tendrá algo que ver, gente, esta imagen con lo que es realmente A saber, la verdad, pero bueno Lo he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor, vale Adiós La madre que me parió Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo